Sabor Bailando Yeah ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Tú es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y detrás también? Sí ¿Cómo dice? Sabor La cumbia A ver, ¿cuál te parece? Ni sabe, ni sé, ¿sabes? Pero bueno, ¿ya, Mónica? Ok, se me va a hacer muy tarde Dice Mónica Que no quiso hacer línea Porque hay unas colototas Líneas ¿Qué ella puede pagar aquí? A ver, a ver, la creo La creo súper Preguna Si puede pagar aquí Se me hace increíble Porque vean las líneas que están allá Entonces vamos a ver Si ella puede pagar aquí Se me hace una cosa Que me voy a quedar Con los ojos cuadrados Pero Espérate primero, pregunta Ok Dios mío, pare que sí va a poder pagar No sé si la van a dejar Parece que sí Parece que no No No, es que esto es único Esto es único La de seguridad privada No le gustó Dijo Sabes que no puedes pagar aquí Y lo hizo La Mónica La ignoró totalmente No sé Sí, aquí Yo le voy a responder Mijo Sí Gracias, eh Sí Sí, disculpa Sí Lo que le dije Ya me tengo que ir Le digo Pero Si vas a poder Te lo voy a pagar yo Si no, no Pues mi respeto Es para la Mónica Felicidades Ponte allá Ponte ahí Así es, amigos No, pues Es que si ustedes Y todavía pide bolsas Dios mío de mi vida Pide bolsas Pero miren Voy a pasar rapidito las líneas Así rapidito Mira Una, dos, tres Unas líneas Alargas Y esta mira Con unos Viene Dijo Aquí me cobras Dijo Guau Mi respeto es para la Mónica Ella se puso aquí Aquí me cobras Dijo Yo no voy a hacer líneas ¿Quién te manda? ¿Por qué tienes tantas? ¿Por qué no hay cajeras? No, no, no Es que increíble Esto Para mí es música Para mis oídos Porque ella hace valor Valer su derecho Ustedes pueden decir Pero ¿Por qué no hizo líneas Como todas? Amigos Es que es un abuso Es un abuso Lo que hacen aquí En Bodega Orreda O sea, abuso ¿En qué cuestiones? En que ponen Una dos cajeras Nomás ¿Cómo es posible esto? Pero bueno Ya miren Ella va a pagar Todo aquí A gusto Gracias Gracias ¿No te ayudan? Gracias 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 por ver el video.